El viaje de la vida. El viaje de la vida. De 10. Yo he venido dos de 10. Con lo cual, se puede esperar de aquí a poco paridad. Sí. Paridad en el público de La Vida Moderna. Cuando no mayoría. Cuando no mayoría, ojalá. Y que bueno, tenemos a Sergio un día más. Sergio. ¿Qué programa es, Sergio? La Vida Moderna. No, que cuántos... Qué sinvergüenza, por favor. Vamos a ver, ¿cuántos programas llevas seguidos? Cinco. Saltando del trabajo. Cinco. Te faltan cinco. A los cinco, recordemos que Sergio, tampoco nos importa su apellido, Sergio hará una sección de 10 segundos. Entonces, ahí sigue. Ahí sigue el tío aguantando. Va a perder todos sus ingresos. El tío, por hacer una sección, ha dejado el trabajo. Pero ¿sabes cómo se llama el programa? La Vida Moderna y... Sí, sí. Está controlado. Llamaremos a tu jefe, le preguntaremos. No hay problema con esto. Vale. Y el viaje de la vida. El viaje de la vida. Pero antes me gustaría, si no es mucho, que presentaras a Ignatius. ¿Ah, sí? ¿Pero sin que él se lo espere? Sin que él se lo espere. Así. Hostia, esto no me lo esperaba, ¿eh? Esta no la vi venir. Pero antes de que empieces tú a hablar siquiera. Antes incluso, o sea, que digas, hola, Ignatius. Pues hola, Ignatius. Un aplauso para Ignatius. Ok, gracias. Ya hemos... Esto queda institucionalizada la interrupción. Claro, con lo cual no le hemos dejado interrumpir. Claro. No lo he pensado. Eso es. Le he anulado, digamos. Sí, sí, sí. Pues qué técnica pedagógica, ¿eh? Ya ves. Hostia. La coeducación. La educación. Oye, hablando en catalán, por cierto. Hablando de... Sí. Vengo indignado. Vale, pues. La indignación. Gracias. Que siempre entra rapidísimo. No quiero perder el Oremus, ¿eh? No quiero... Te vas a estar muy enfadado. Es que estoy muy enfadado. Porque esto que voy a tratar me enerva de una manera aguda y especial. ¿Te enerva sobremanera? Los céntimos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te va a enervar una moneda? ¿Por qué? ¿Los céntimos por qué? ¿Para qué están? ¿Por qué no los quitamos ya? ¿Para los de un céntimo? No, todos los céntimos. Y de dos y de cinco. ¿Para qué cojones están los céntimos? Oye, como manejas pasta, ¿eh? Hombre, pero vamos a ver. No, vamos a hacer monedas que cueste más fabricarlas que el propio valor que tienen, por favor. Y llenemos todo de precios locos. ¿Cuánto es? 7,63. Y tú llegas a casa con esos dos céntimos que no vas a reutilizar. Imposible. Jamás. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago? ¿Lo puedes meter en calcetines y hacer peleas como justas medievales? Es que no vale para nada. ¿Qué hago? ¿Pago al repartidor al que de repente 10 euros? Toma, 10 euros en céntimos. Claro. Porque luego la gente ya se arregla como diciendo, no, esto te los debo. Y la otra se riega. Por supuesto, nunca me lo vas a dar. Claro. Ya, ya. Claro que no te los voy a dar. La gente que va a hacer, no, Ignatius me debe tres céntimos del quince de... Oye, o toma. Pero nunca, nunca... ¿Cuánto en dinero? Hay una economía. Igual hay una economía sumergida. Y ahí hay 20 millones de euros en céntimos que no van a ningún lado. O sea, ¿nunca te permites el lujo de salir de la hora más y los tres céntimos que te ando de vuelta tirarlos? No, no. Así a lo... El dinero no hay que tirar. ¿Cómo manejo viruta? No, no, no. Es que además los céntimos quedan mal siempre. Porque tú dices, va, me dejo aquí un poquito de propina, he pagado y tal. Claro. Y dejas ahí cinco, tres céntimos... Y el camarero te los tira a la cara. El camarero te escupe. Y te dice, pero ¿qué haces aquí dejándome esto? ¿Eh? ¿Qué te crees? Que no vale ni para el bote. Claro. ¿Por qué hacemos céntimos? Es una pregunta que mandan directamente al Banco Central. Bueno, yo quiero quitarlos. Que no haya... O sea, que hubiera 10, 20... O sea, 10 céntimos el mínimo. Claro, y poner los precios todos redondeados. Pero ¿y por qué no redondeamos ya a un euro? Bueno, venga, pues un euro. Que lo más barato que se venda en España sea un euro. Bueno. ¿Todo el mundo tiene un euro? Bueno. ¿Está ahí tampoco? Bueno, porque luego... ¿Me estás pidiendo una utopía? Vamos a ver, vas a hacer una fotocopia, por ejemplo. Claro, y tendría que ser un euro de mañana. Una fotocopia, un euro, no. Vale, vale. Bueno, pues está ahí la indignación, entonces. La indignación. O sea, que mi indignación aquí no vale. No. Eso es la tuya, vale. Vale, el viaje de la vida. El viaje de la vida. Vamos a hablar de viajes porque... Bueno, la chavalada que nos acompaña hoy se la ve gente viajera. Muy viajera. Habéis hecho el interrail, ¿no? Se os ve mochileros, se os ve... Habéis estado... ¿No habéis visto el interrail? No sé, el cercanía se fue en la brada. Fuera de aquí. ¿Algo habréis cogido, joder? Habéis hecho un Erasmus, habéis hecho unos viajes a Pinto, a lo mejor. Claro. ¿Nada? ¿Un intercambio con Vitoria? A la Warner. Bueno, es igual. Joder, macho. Teníamos varias opciones hoy. Tiene una dana rosa también, que esperes. Vale. Me quedé pensando lo del euro. ¿Ah, sigue con eso? Yo creo que es buena idea. O sea, como no he interrumpido al principio... Pero qué buena idea, ¿qué? ¿Quitar el céntimo o todo a un euro? Todo a un euro. Todo a un euro. ¿Lo mínimo o un euro? Mínimo. Pero tenías razón. Yo creo que sí. No sé. Vale, pues esa aportación que queda ahí como en el aire. Yo me quedo reflexionando sobre cosas de las que vosotras ya habéis hablado. Vale, vale. Nada, oíte, oíte. Para ahí tenía varias opciones para el viaje de la vida. Por ejemplo, me da muchas ganas de hacer una guía de ciudades. Sí. Guía de ciudades sin mierdas de calatrava se iba a llamar, pero... Claro, uf, va a costar, ¿eh? Hay que rebuscar mucho. Incluso guía de ciudades... Las ciudades de España que menos despedidas de soltero congregan los fines de semana. Muy importante. Pero no se puede. No hay ya. O sea, son una plaga. Vas a Trujillo y ahí están también los... Vestidos de vaca. Bien. Así que al final me he decidido por el tren. El tren. Porque... El tren. Claro, el viaje de la vida. Viajes en tren. Viajes en tren. Bien, el tren, partamos de una base. ¿El tren mola o no mola? Sí. El tren, o sea, es objetiante. Es que como medio de transporte dices, puede haber algo más que mole más que el tren. El Zeppelin. Quizá el Zeppelin, que no acabó de cuajar. No cuajó, no. Es verdad que volcaba fácil. El tren es lo que más mola. O sea, el que piense lo contrario es mala gente. El Overcraft. Ese estuvo bien, pero también... El Segway. El Hidenburg. Bueno, el Segway. El Segway es de estar muerto por dentro. El Segway no, el Segway. Vale, el tren. Pero todo es mejorable, amigos. Somos muy fans del tren. ¿Qué opinamos en general de Renfe? Como empresa. Ah, como estamento. Como concepto. Digamos que Renfe, tú sales a la calle ahora mismo con un micrófono y preguntas y la gente a lo mejor de primeras como que no tiene muy buena... No está entre el ranking de satisfacción. Y mira que mola, Renfe. Está muy guay. Tienes todos los elementos para molar y no acabas de molar, ¿no? Vale. Vas a aportar cómo mejorar viajes en tren. Exactamente. Por ejemplo... Tú eres muy viajero de tren. Yo subo prácticamente uno a la semana. Viajas con tu maletilla de cartón. Efectivamente. Con mi atillo cargado de sueños. Y tú te embarcas así. Y llevo la risa a donde... Bien. ¿Cómo es posible que estemos en 2015 y tú subas a un avión? A lo mejor te hagas Oviedo-Murcia en un avión, que es una ruta bastante habitual. Una ruta propia de Rhaener. Oviedo-Murcia, ¿no? Esa ruta de Rhaener que nadie sabe muy bien cómo... Almanza-Montpellier. Eso es. Pues hay gente que la coge. Y tú subes a un avión y estás a 12.000 metros de altura, 9.000 pies, lo que sea. ¿No? Y tienes wifi. Es verdad. Es acojonante. ¿Vale? Coges un tren... De aquí al Bacete, que va por el suelo, que va siete veces más lento, y no hay wifi. Bueno, pero es que la ingeniería es inescrutable. Vamos a ver, señores de Renfe, ¿para cuándo el wifi? Por favor. Pero tú tienes 3G. No, porque tienes 3G, pero en un túnel ya no hay 3G. Es verdad. Entonces necesitamos wifi, pero necesitamos wifi ya, porque claro, tenemos los mejores trenes de Europa, las mejores vías de Europa, y no hay wifi. Esto en la Renfe es como la señora que... Yo una vez fui a una casa rural, esto es verídico absolutamente, en Navarra, ya casi en Francia, llego a la casa rural muy tarde y le digo a la señora, señora, ¿hay wifi? Y me dice la señora, pues no sé, mira en los cajones, porque aquí la gente deja de todo. Entonces subirse a Renfe un poco a veces es eso. Tú le dices al revisor, aquí hay wifi, y el revisor, ¿qué dices? Bien. Y otra cosa... Perdona. Todo a un euro, ¿no? Todo a un euro. Me parece bien los viajes en Renfe. No, una cosa misteriosa, no sé si también... Los trenes como más baratos, tipo Intercity, medias distancias, Madrid-Salamanca, enchufes a tope. O sea, puedes enchufar el móvil, dos enchufes por asiento. El AVE no puedes enchufar. Lo siento, no nos ha dado para enchufes. Porque van tan rápido, no te da tiempo a que se descargue. Porque no es necesario, porque llegas enseguida. Y entonces se produce ese efecto de, no, yo quiero recargar, yo voy a recargar. Y de repente vas al baño y hay un móvil allí. Sí, sí. Porque es el único sitio del tren. Y empiezas a cotillear en las fotos. ¿Por qué no? Ya que está aquí, bien. Pues ya otro llamamiento. Renfe, por favor, enchufes. Enchufes. Enchufes de verdad. No le voy a meter aquí a mi cuñado. Bien. Correcto. Y que la alta velocidad se note, porque dentro del tren no lo notas. Es verdad. Es verdad. Es muy importante. Dígame cuándo estamos a alta velocidad. Es muy importante. Porque ellos pagan un dinero y no lo estoy notando. ¿Sabes qué? Por eso ponen el marcador. Es verdad que lo ha hecho. Hombre... Porque como la cara no te hace así... Claro. Bueno, tendrían que ir frenando y acelerando todo el rato. Aunque vaya más lento. Pero todo el rato... ¡Bum, bum, bum! Pero sabes lo que estás comprando. Y tú proponiste que haga caballitos. Que se ponga dos ruedas. Sí, exacto. Un pequeño descarregulamiento. Que tú notes que te la estás jugando. Efectivamente. Que has pagado un dinero para ir rápido. Que le dé emoción. Claro que sí. Es una muy buena idea. Hay veces que Renfe tiene buenas ideas. Se ha sacado una buena idea hace poco. El coche en silencio. Es muy tuya, ¿eh? Es muy de señor mayor. Somos muy fans. La verdad es un coche que tú coges el billete es igual y tal. Todo igual. Pero hay que ir en silencio. ¿Y qué pasa si habla alguien ahí? Llega la policía del silencio. Y te lleva el calabozo. Suena de Sound of Silence, ¿no? Exacto. Y te lleva el calabozo del silencio y todo eso. Es verdad que es una buena idea. Pero a mí me ha pasado que luego estás ahí bien. En tu coche en silencio. Con Ford. Echándote una siestica. Y de repente entra una señora con un carro. ¡Servicio de bar! ¡Servicio de bar! Ah, no lo respetan. Se jodió el silencio. Pero bueno. Más cosas que hay que mejorar. Vamos a ver. Tú cuando subes al AVE, esto es muy impactante. Te hacen pasar la mochilica, como igual cuando entras aquí a la SER o a un avión, por un escáner. ¿Vale? Yo llevo 15 años viajando muy locamente. En mi puta vida he visto que a nadie le dijeran algo por pasar ahí. ¿Qué has podido meter tú a un AVE? Yo he llevado un bazooka, tres espadas. Un fardo de cocaína. Un fardo. Bueno, eso ya. La droga ni la contamos. Explosivos para una movida que tenía que tener una fiesta. O sea, da igual. Da igual. Da igual. Ese escáner es absurdo. Da igual. Tú vas a Toledo, compras una espada así. Da igual. La puedes pasar. Da igual. Nadie te va a decir nada. Ese escáner, por favor, que lo quiten. Directamente. Eso postureo. Vale. Y ya para ir acabando. Una última cosa, sí. Una última cosa. Está muy bien. El servicio de cafetería. Es verdad que los precios igual hay que ponerlo todos a un euro. Sí, verdad. Y por favor, ya va siendo hora. Renfe. Ya desde aquí lo pido. Que haya cerveza en el bar. ¿Vale? ¿No hay? No. Solo hay Heineken y Cruzcampo. Un aplauso para que quede. Está muy afectado por el tema Renfe. Gracias. 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 Gracias.